Bienvenidas y bienvenidos. En el capítulo de hoy hablaremos de astronomía, de estrellas de baja masa, de enanas marrones, de exoplanetas. Los y las invito a Ciencias Sin Fronteras. ¿Qué sabemos del universo? ¿Qué sabemos de las estrellas? ¿Conoces las enanas M? Te invito a ver el siguiente video. Las estrellas enanas M son las más comunes en la Vía Láctea. Estas estrellas son fundamentales para la estructura de nuestra galaxia, albergando numerosos exoplanetas. Incluyendo algunos en zonas habitables. Algunas investigaciones han determinado las propiedades físicas y dinámicas de estas estrellas y sus planetas, proporcionando una visión completa de la diversidad y distribución de los sistemas planetarios en la galaxia. Sin embargo, ¿es posible que a través de las estrellas M podamos iniciar la búsqueda de vida extraterrestre? Esto y más en Ciencias Sin Fronteras. Para conversar de este tema, tenemos a una gran invitada. Ella es Bárbara Rojas Ayala. Ella es astrónoma de la Universidad de Chile. Es académica de la Universidad de Tarapacá y es experta en enanas rojas, marrones y exoplanetas. ¿Lo hice bien? Sí. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Yo, eso sí, soy licenciada en astronomía de la Universidad de Chile, pero yo obtuve mi doctorado y, bueno, el máster y el doctorado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. El Cornell. Muy bien. Muy bienvenida. Es un honor tenerte acá. Bueno, y partamos porque nos expliques qué son las enanas rojas, marrones, los exoplanetas. ¿Qué es todo eso? Sí, mira, ese es el grupo de objetos que tienen masas que son menores al 60% de la masa del Sol hasta masas como la Tierra, ¿ya? Las enanas rojas son consideradas estrellas porque tienen fusión de hidrógeno en helio en el interior y ese rango de masas es aproximadamente desde un 60% de la masa del Sol a un 8% de la masa del Sol, ¿ya? Todos esos son los que se llamamos las enanas rojas. Después tenemos las enanas marrones o las enanas café, que son objetos que pensamos nacen como las estrellas, ¿ya? Nacen de nubes grandes, de hidrógeno, de H2 y que se forman desde como una nube a una cosa que colapsa a una cosa más chiquitita. Las enanas marrones, sin embargo, no pueden hacer lo mismo que las estrellas, no tienen fusión nuclear, no tienen reacciones nucleares en su interior y por lo tanto se mantienen como una pelota de gas por una presión que nosotros le llamamos la presión degenerada de electrones. A los electrones no les gusta estar juntos, ¿ya? Y ellos crean una presión que hace que la gravedad que quiere que esto colapse se mantenga y eso es una enana marrón. Entonces es un objeto que creemos nacen como las estrellas, pero no pueden ser estrellas porque no tienen fusión nuclear en su interior. Y luego tenemos los exoplanetas, que son objetos que pensamos nacen junto con las estrellas, pero que es un subproducto de la formación estelar. ¿En qué sentido? En que tienes una estrella que está en formación y alrededor de esa estrella se forma un disco protoplanetario, que es donde van a salir los planetas. Y pensamos que la mayoría de los planetas se forman desde lo más chiquitito, desde roquitas pequeñitas que se empiezan a acumular y después la gravedad se vuelve lo suficientemente grande para que la gravedad pueda alcanzar otro material y si es lo suficientemente masiva va a poder agarrar gas y vas a poder formar planetas como la Tierra, si se queda solamente un núcleo rocoso, o como Júpiter y Saturno si eres capaz de alcanzar gas. Y ahí hay una cosa interesante entre los exoplanetas gigantes, los gigantes de gas como Saturno o Júpiter o incluso algunos más grandes que se han encontrado alrededor de otras estrellas, y las enanas marrones, porque va a llegar un punto en que esos objetos se pueden formar o como estrella o en un disco protoplanetario. ¿Y eso que no son estrellas significa, por ejemplo, desde no saber, imagino que nuestros auditores también se están haciendo la pregunta, que no sean estrellas significa, por ejemplo, que nosotros no los podemos ver? Exacto, una de las cosas que las estrellas hacen, cuando nosotros hablamos de estrellas, como para el tecnicismo, es una bola de hidrógeno que se encuentra en equilibrio hidrostático. Ese equilibrio hidrostático es con dos fuerzas o presiones. Tú tienes la fuerza de gravedad, que todo lo que tiene masa va a hacer que quiera que colapse, y necesitas una fuerza que evite ese colapso para que se alcance el equilibrio y tengas una bola. Lo que impiden las estrellas ese colapso es la fusión nuclear. Bueno, en las enanas, en la rama de las enanas que llamamos nosotros, eso es la fusión de hidrógeno en helio. Pero después, cuando la estrella evoluciona, porque las estrellas, si bien no tienen vida, tienen vidas en el sentido de que nacen, se desarrollan y mueren, hay otras etapas en que una estrella está estable, está en este equilibrio. En el caso de las enanas marrones, por ejemplo, ese equilibrio no se logra por esta fusión de hidrógeno en helio que libera energía, y eso hace que las estrellas brillen. Los fotones van a salir y finalmente llegan a nosotros con una velocidad, la velocidad de la luz, etc. Entonces, ¿qué pasa con las enanas marrones? Que ese objeto va a seguir estando caliente por la formación, por la acumulación de material, y va a brillar, pero a medida que envejecen, se vuelven menos y menos luminosos, y es probable que algunos, que sean los más antiguos, no los podamos detectar, por ejemplo, con los telescopios actuales, y necesitemos telescopios más grandes o quizás más sensibles a longitudes de onda más larga para poder detectarlos. Y tienes los exoplanetas, o los planetas que pensamos que no se forman como las estrellas, que se forman desde lo más pequeñito a lo más grande, que también tienen un cierto brillo. Entonces, por ejemplo, exoplanetas alrededor de estrellas jóvenes, estrellas muy, muy jóvenes, todavía están brillando porque están emitiendo energía de su formación, y es posible que si yo tapo la estrella, pueda ver ese planeta joven. Esos son los que se pueden detectar directamente. ¿Es como Marte, ponte tú? Como Marte. Ah, en ese es diferente, porque nosotros vemos a Marte, pero lo vemos de noche, y eso es porque Marte refleja la luz que viene del Sol. Eso es lo que más o menos pasa con todos los planetas del Sistema Solar cuando estamos acá. O sea, existe lo que es el albedo, que es una característica, ya sea de la atmósfera o la superficie de un planeta, y que cuando la estrella brilla, nosotros vemos ese brillo, ¿ya? Ajá. O sea, no es que Marte brilla, sino que es el reflejo del Sol. Es el reflejo, lo mismo que pasa por la Luna, la Luna no brilla por sí sola, nosotros vemos a la Luna, ¿por qué? Porque está reflejando la luz del Sol. En el caso que te hablaba anteriormente, estamos hablando de un sistema que se encuentra muy lejos de nosotros, que tiene su propia estrella, pero que yo sí lo estoy viendo, puedo tapar la luz que viene de esa estrella, y voy a poder detectar ese planeta directamente. Ajá. Sin embargo, la mayoría de los exoplanetas no se detecta así. Se detecta por el efecto que tiene, o más bien, cómo ese planeta perturba la luz que viene de esa estrella. Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, los tránsitos, uno ve a la estrella brillar y lo que vas a ver va a ser un disco negro que está tapando parte de la luz. Entonces, la luz de la estrella va a bajar y eso significa que tiene un compañero y que puede tener una masa planetaria, puede ser un planeta. O sea, lo que vemos es la sombra en el fondo. Vemos un eclipse. Como los eclipses que pasaron en nuestro país, es eso, pero a una distancia muy, muy, muy larga y no está tapando completamente su estrella, sino que tapa parte de eso. Entonces, lo que vemos nosotros es que el brillo de esa estrella decae por la presencia de un planeta, porque los planetas en general no brillan por sí solos. Por sí solos. Y, bueno, en ese contexto, Chile tiene cielos privilegiados para la observación. Sí. Así siempre se dice, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla la astronomía en Chile? ¿Qué capacidad hemos tenido nosotros de desarrollarla? ¿Y qué capacidad hemos tenido también de poder descubrir o mirar estos planetas de los que estamos hablando? O estas estrellas marrones y estrellas rojas. No, en ese, en ese, a ver, mundialmente, sobre todo para la astronomía que es observacional, en el óptico infrarrojo y submilimétrico, Chile es sin duda la capital como de la astronomía mundial. ¿Por qué? Porque vamos a tener y tenemos actualmente una superficie de observación, ¿no? Los ojos para ver esto, que es más grande que cualquier otro lugar. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque tenemos una geografía, una geología, que nos permite hacer ese tipo de observación. Nosotros lo que queremos para hacer observaciones en el óptico, en el ultrarrojo, en el submilimétrico, es la menos cantidad de atmósfera, y en particular de agua, en la atmósfera posible. Entonces, tenemos los Andes, el altiplano, tenemos la cordillera, la costa también en el norte, que es lo suficientemente alta, que hace que se podamos elevar estos observatorios y tengamos una menor contribución de la atmósfera. ¿Por qué? Porque la luz interactúa con la materia. Entonces, lo que nosotros queremos es que viene un fotón de alguna estrella, por ejemplo, que nosotros estamos investigando, y en el universo la cantidad de cualquier otra cosa entre nosotros es mínima. Pero una vez que llega a la Tierra, tiene que cruzar la atmósfera. Y en ese sentido, las moléculas más grandes, como la molécula de agua, va a interactuar con ese fotón. Y eso hace que nuestras observaciones tengan ruido, no sean lo suficientemente nítidas. Y por eso, por ejemplo, Europa o la NASA, por ejemplo, mandan telescopios fuera, que están en órbita, que están orbitando la Tierra, para poder tener estas observaciones que son más nítidas. Pero desde la Tierra, el mejor lugar para hacerlo, efectivamente, es Chile. Ahora, ¿tenemos política de protección, por ejemplo, de esos espacios? Sí. Y eso es una de las cosas que ha pasado. Ahora, hace poco, salió una legislación para proteger los cielos oscuros, que no solamente tiene que ver con el desarrollo de la astronomía, pero realmente tiene que ver con nuestra salud. Todo lo que es la luz azul es súper dañina para nosotros. Entonces, por ejemplo, desde la Fundación Cielos de Chile, en donde yo soy parte del directorio invitada, están tratando, ¿no?, de ayudar y a hacer, ayudar al gobierno de turno, al Estado a entender esto, pero también a las personas de que tener súper iluminado todo no es lo mejor ni para la salud, ni para, por ejemplo, los cielos oscuros alrededor de los observatorios. Entonces, en particular, para los observatorios, para la astronomía, ahora hay una nueva regulación que lo que hace es delimitar zonas de interés astronómico-científico en donde se tienen que seguir ciertas indicaciones en términos de qué tipo de luminaria pueda haber, cómo se tiene que iluminar, etc. Pero quizás una de las cosas más importantes para el desarrollo de la astronomía en Chile, porque yo actualmente te estaba hablando de estos observatorios que están, pero que son, no son nuestros, son laboratorios internacionales, uno lo puede ver, si quieres compararlo como con otras ciencias, son laboratorios internacionales que se vienen a instalar acá. Una de las cosas que ha sido fundamental para el desarrollo de la astronomía chilena es haber dado, desde parte de la comunidad astronómica, en los 90, la pelea por el 10% del tiempo en esos observatorios. Porque sin ese 10% que venía dándose en algunos observatorios, pero que realmente se sentó en los 90, ha habido un crecimiento exponencial en formación de astrónomos acá en Chile, en donde pasaron de haber quizás tres o cuatro instituciones, universidades, que estaban formando a astrónomos con licenciatura o con magíster, por ejemplo, a tener 23 instituciones en donde existen astrónomos trabajando, ya sea en programas de pregrado, de posgrado, o teniendo investigadores que son astrónomos. Y eso, sin duda, no se hubiese sido posible si es que este 10% o el equivalente, de acuerdo a los nuevos surveys o censos que hay, no existiera. También existen fondos que son particulares para el desarrollo de la astronomía que nacen desde esto de, bueno, se van a instalar estos telescopios extranjeros internacionales. No solamente está el 10% del tiempo, el equivalente, de acuerdo a lo que vaya a ser ese observatorio, sino que además se crean fondos para el desarrollo de la astronomía en Chile. Y ahí, por ejemplo, tienes fondos para traer el capital humano, que serían, por ejemplo, postdocs, incluso contratar profesores por una cierta cantidad de años, hacer outreach, divulgación, también puedes utilizarlo para hacer instrumentación, que es algo que ahora está saliendo en Chile. Y sin ese tipo de cosas, claro, no se vería este crecimiento exponencial de la astronomía en Chile. Oye, ¿y por qué es tan importante comprender, por ejemplo, las enanas marrones y la formación de los sistemas planetarios? ¿Por qué es tan relevante? Sí, mira, en particular, mi tema de investigación son las enanas rojas, pero me gustan todo, desde las enanas rojas, todo lo que tenga menos masa que una enana roja me interesa. Y digo masa porque la masa es la cantidad o la característica más importante de los objetos, ¿ya? Por eso, en general, me enfoco tanto en la masa. Pero, las enanas rojas son estrellas que son pequeñitas, ¿ya? Que tienen muy poca masa, pero que son aproximadamente el 70% de las estrellas de nuestro sistema, de nuestro vecindario solar, de nuestra galaxia, ¿ya? Entonces imagínate que tú quieras hacer un censo y tú solamente vas a entrevistar a las personas rubias que se encuentran, no sé, en la estación de metro, estación central. Y dices, ah, no, es que en Santiago esto está pasando. Y no, entrevistaste a un tipo de persona en particular en un sector. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, cosas de nuestra galaxia, la dinámica de nuestra galaxia, qué tipo de cosas han pasado, qué sería, por ejemplo, las abundancias químicas de nuestra galaxia, lo que nos correspondería es tratar de investigar a la población que representa mejor a eso y en este sentido serían las enanas rojas. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque como son más pequeñitas y tienen masa, tienen un menor brillo. No. Son intrínsecamente débiles en brillo o tenues y eso hace que para observarlas, sobre todo en el pasado, era muy costoso en términos de tiempo. Nosotros en astronomía hablamos de algo que es costoso en cuánto tiempo vas a tener que integrar en el telescopio. O sea, cuánto tiempo yo voy a emplear en el telescopio para no observar esto. Entonces, en general, si tú vas a observar algo muy brillante, es mejor porque observas mucho, ¿no? Con una calidad muy buena. Cuando tienes algo que es más débil, necesitas emplear más tiempo, pero además, como estamos observando desde Chile, por ejemplo, está la atmósfera, entonces tienes que limpiar, tienes que hacer calibraciones y todo eso consume más tiempo y por lo tanto es más caro. Y lo otro es que no existían instrumentos, espectrógrafos en el infrarrojo, que es donde estas estrellas son más brillantes. No se había desarrollado tanto todo lo que es la CCD, por ejemplo, las cámaras, los celulares, son ópticos. Entonces, eso lo tenemos súper bien. pero hasta los 90 no se había desarrollado mucho esa técnica en el infrarrojo cercano. Y ahora, por ejemplo, sí tenemos espectrógrafos incluso de alta resolución en el infrarrojo que nos permiten estudiar a estos objetos en observatorios que son suficientemente grandes para poder observar varias de ellas. ¿Y esas son las enanas M? Son las enanas M, enanas rojas. ¿Enanas M o enanas rojas? Sí, enanas M se llaman M porque hay una clasificación espectral que viene desde el trabajo de todas estas calculadoras en Harvard, de todas estas mujeres que finalmente calibraron a nuestras estrellas y que se les daba nombres de letra de acuerdo a los tipos de líneas de absorción que presentaban. Disculpa, cuéntame un poquito de estas mujeres que calibraron. Cuéntame un poco la historia de ellas. lo que pasaba era de que se instalaron telescopios en el norte y también se vino a instalar un telescopio acá en el sur. Bueno, también vinieron telescopios acá a Chile en el que se estaban haciendo placas. En ese tiempo no era todo digital sino que se observaban y se observaban en unas placas y estas placas después eran enviadas a Harvard y ahí había un astrónomo que necesitaba gente para hacer esto pero ningún astrónomo hombre quería hacer ese trabajo porque querían estar dando quizás cátedras, trabajar en universidades y él encontró que había mujeres que habían estudiado astronomía que podían hacer esto, les pagaban nada pero estas mujeres fueron las que hicieron a principios del 1900 toda lo que es la calibración estelar finalmente en cómo medir distancias en los tipos espectrales que es dividir las estrellas por estas líneas de absorción y que finalmente te da una idea de la temperatura que tiene esa estrella eso significa M cuando yo te digo una enana M cuando te digo enana significa que está quemando hidrógeno en helio en el interior y cuando digo M es que tiene un rango de temperaturas que va desde 4000 Kelvin a 2500 Kelvin por ejemplo eso ese es como el yargón astronómico cuando yo digo enana M eso inmediatamente ya sé qué tipo de objeto estamos viendo si te digo una gigante M estoy hablando de un objeto que ya es un objeto que es más masivo que está en una etapa evolutiva diferente pero que tiene una temperatura entre 4000 y 2500 Kelvin eso es lo que pasa entonces ellas hicieron todo este tipo de trabajo que claro quizás incluso ahora uno podría decir ah bueno pero ahora con Machine Learning se puede hacer no sigue siendo nuestro cerebro y nuestros ojos mejor en detectar ciertas diferencias para hacer clasificaciones y que tienen no solamente una clasificación pero sino que tienen una parte física o sea tiene que ver con la temperatura de las estrellas por ejemplo y hablando sigamos un poquito con la astronomía y con tu trabajo cuál es el reconocimiento que tú piensas que ha sido el mayor reconocimiento a tu trabajo en estos años a mí me ha sorprendido porque me han reconocido en diferentes etapas y quizás eso ha sido algo de que sí ha marcado mi trayectoria ha sido justo un momento en los que yo he estado muy de preguntarme bueno debería yo estar acá este es el mejor lugar donde estoy de verdad hago falta aquí y ha sido en esos momentos en donde he tenido como reconocimientos diferentes uno fue por ejemplo para mi tesis yo estuve ahí conocí lo que era la depresión estaba terminando mi tesis tuve una etapa de depresión que es completamente diferente a como te lo pintan yo estaba enojada finalmente sentía mucha rabia porque sentía que nada iba a funcionar de que yo iba a sacar esta tesis que nadie me iba a contratar que no iba a tener un postdoc que era todo así como no, 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 no finalmente fui a terapia y ahí me explicaron todo y salí fortalecida de eso pero justo ahí me dieron un premio que fue elegida como la mejor paper artículo científico por la sociedad de Nueva York entonces eso fue como y luego después de ese la sociedad de astrónomos de Estados Unidos la American Astronomical Society dijo que mi tesis era una de las mejores tesis del año entonces eso por ejemplo claro ahí te dices ah ya estoy haciendo algo que está bien la investigación que estoy haciendo parece tener un impacto y eso es súper positivo y luego he tenido reconocimientos que han sido como bien bonitos el año pasado tuve yo a mi segunda bebé a la Ramona también en una etapa que después del parto son meses en lo que estás solamente ahí para tu hijo hija y en donde también pues te empezaba a preguntar no estoy publicando no estoy haciendo mis cosas me están invitando no puedo ir y me llega una invitación diciendo que van a poner mi nombre en una sala de reuniones en una cadena online de Falabella y yo quedé como perdón ¿qué? hay una habitación con mi nombre donde se van a reunir gente y van a tener ideas y claro me preguntan te lo habías imaginado le dije viva no viva no creí que me iban a dar una cosa así y el año pasado también a finales de año también me nominaron para ser una de las 50 genias de 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 Chile y estaba yo ahí y bueno también fue como bueno que lindo ¿no? que te reconozcan en esto pero a mí ha sido como un push para decir mira estoy haciendo cosas que son interesantes y este año por ejemplo me invitaron a dar una una plenaria una charla muy importante en la conferencia que es sobre mi tema que es la Cool Stars sobre mi tema y eso para mí es fantástico o sea yo creo que ese es un reconocimiento importante desde la comunidad astronómica que trabaja en esta área internacional que me hayan invitado a mí a dar esa charla plenaria imagínate si no hubieses si no te hubieses esforzado y si no hubieses salido adelante y si no hubieses tenido todo este apoyo que tuviste también me imagino a tu alrededor para poder salir adelante no tendríamos una sala con tu nombre no te habrían dado no serías una de las 50 genias reconocidas yo creo que eso es lo importante lo que queremos también transmitir en este programa es que podemos y que hay y que habemos otras mujeres que estamos ahí para poner los hombros para que las otras suban de manera más fácil de lo que nos tocó a nosotras digamos en estos diálogos que tenemos en la red de investigadoras claro este tema de estamos terminando la tesis doctoral y todas como será bueno lo que dice estará bien siempre nos preguntamos eso y bueno un poco sobre eso te invito a ver un video sobre mujeres y exploración del universo y a la vuelta del video seguimos conversando con Bárbara Rojas y a la astrónoma las mujeres han desempeñado roles cruciales en la NASA desde sus inicios Katherine Johnson y Dorothy Vaughn realizaron cálculos esenciales para misiones espaciales mientras que Mary Jackson se destacó como ingeniera aeroespacial Nancy Roman conocida como la madre del Hubble desempeñó un papel clave en el desarrollo del telescopio espacial Hubble Sally Wright fue la primera mujer estadounidense en el espacio y Peggy Whitson ha pasado más tiempo en el espacio que cualquier otro estadounidense en 2019 Christina Koch y Jessica Mayer realizaron la primera caminata espacial exclusivamente femenina estas misiones no solo han contribuido a disminuir la brecha de género en carreras científicas sino que también han ampliado nuestro conocimiento del espacio descubriendo exoplanetas analizando la composición de galaxias lejanas y buscando signos de vida en otros planetas y volvemos con Bárbara Rojas Ayala y astrónoma mira en este programa en nuestro programa tenemos un juego ya este juego se llama usted no lo diga y consiste en que tú eliges una carta y aquí hay una frase que nadie debiera decir y de ahí vamos a conversar sobre esa frase ay que frase me voy a tocar la tengo que decir si tienes que mostrar ahí a tu cámara ay esta es una frase que me decían a mi mucho la voy a mostrar debería ser un poco más femenina sí y esto tiene que ver con los estereotipos los sesgos que tenemos lo que se espera de las mujeres en ciertas opiniones sí yo sobre todo siendo adolescente era como se dice en Estados Unidos un tomboy era masculina no no me gustaba mucho usar vestidos andaba con polerones largos no me interesaba mucho ni el maquillaje ni nada de eso entonces esta es una frase esta es una frase que me decían mucho y que yo en ese momento no lo pensé de esta forma pero cuando uno tiene más años y ve las cosas de manera diferente es que ¿qué me están diciendo con ser femenina? es su opinión de ser femenina pero no es la mía exacto ¿no? entonces yo me puedo tomar esto y yo puedo decir que yo soy efectivamente muy femenina quizás eso no es para el que lo está viendo pero yo me considero extremadamente femenina pero tiene que ver con los medios tiene que ver cómo nos ven etcétera claro como yo era tenía opinión y cosas así se me decía que no era muy femenina exacto por eso que el juego se llama usted no lo diga nunca más usted nunca más lo diga nadie diga esto exacto nadie no, no está bien no está bien y a nosotras en general cuando hacemos ciencia en general nos dicen frases como esa eres poco femenina o que uno tenga que ser más conciliadora a ver como que el hecho de que yo físicamente me vea mujer significa que yo tengo que seguir un cierto patrón ¿no? entonces a mí por ejemplo me han llamado muchas veces conflictiva ¿por qué? porque estoy dispuesta a decir cosas que me parecen que no están bien y claro yo me pregunto que si yo fuera hombre o tuviera una expresión muy masculina quizás estaría de rectora ¿no? o rector porque me dirían oye mira está diciendo justo el problema que tenemos en cambio se espera que yo sea más conciliadora por ser mujer de que tenga un cierto liderazgo que sea como más de mamá cuando en realidad deberíamos tener el liderazgo que queramos tener y que nadie me debería decir nada por estar vestida o tener una expresión de mujer bueno Bárbara infinitas gracias por tu presencia en este programa la verdad es que ha sido muy interesante aprender de las enanas rojas marrones de los exoplanetas de que está formado nuestro universo eres muy didáctica además así que te agradezco infinitamente la presencia y gracias también por darnos la oportunidad a nosotras como red de investigadoras de estar acá así que gracias no gracias a ti por la invitación antes de despedirnos te quiero recomendar un libro el universo de cristal como las damas de Harvard contribuyeron al desarrollo de la astronomía en este libro puedes descubrir como estas mujeres han incidido en que hoy día podamos observar el universo y nos despedimos y recuerda que puedes ver este episodio en nuestras redes sociales este fue Ciencias sin Fronteras y nosotras y nosotras y nosotras